Todos los días, 40% de descuento en todo pañales infantiles, 40% de descuento en la segunda unidad fórmulas, etapa 3 y pediashur, 50% de descuento en la segunda unidad cremas faciales y corporales. Para todos los socios del club, no te lo pierdas, Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Hola Chile y el como de Afife Dogmac, es presentado por Farmacias Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Un momento muy esperado de todas las tardes, el como de mi querida Afife Dogmac. Ay me encanta, le ponen color y aplauden y gritan que aquí uno se siente tan importante, así que muchas gracias mi Edu y mi Juli. Oye y lo primero agradecer a Farmacias Cruz Verde que por supuesto nos permite generar este espacio y a ustedes pedirles que aprovechen porque solo hasta el 16 de mayo se mantienen los Black Stays con descuentos extraordinarios, ahí ya tenemos en pantalla la verdad que un 60% en la segunda unidad de medicamentos y vitaminas, en termocosmética ni hablar, lunes, jueves y sábado, luego tenemos un 40% en pañales infantiles y mucho más, pueden ver los detalles en cruzverde.com. Pero además hoy les quiero hablar de algo tremendamente importante Eduardo, mira, sobre todo con la tremenda contingencia que estamos viviendo hoy en donde toda la región metropolitana está en cuarentena a partir del viernes. Eso es Bot lo que estamos viendo en pantalla, es un robot de cruzverde que funciona por WhatsApp, es una plataforma extraordinaria, digo, que puede responder Eduardo en tiempo real a distintas inquietudes que podamos tener respecto del coronavirus, además información de utilidad sobre los locales y productos en la farmacia. Es realmente muy bueno, el número está en pantalla, ustedes solo ponen hola y se les va a desplegar el menú. Hay una serie de preguntas que tú solo pones el número de la pregunta y vas a tener una tremenda respuesta visualmente muy atractiva y fácil de entender de cosas muy prácticas que tienen que ver con el fenómeno del COVID-19. Extraordinario, un cuate buenísimo. No, Bot de Farmacias Cruz Verde, siempre Farmacias Cruz Verde innovando y cuidándonos a todos, porque en la farmacia los precios bajos. Sí, pues, gran herramienta, súper buena. Y yo sé que estamos todos, Juli, estresados, esto de la cuarentena en la región metropolitana es bien fuerte para todos nosotros, pero bueno, no solo a las mujeres, no quiero discriminar, Eduardo, sino que hombres y mujeres estamos lavándonos las manos a cada rato por razones obvias, el uso de mascarilla. Y finalmente eso tiene que ver con que la piel, que es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, se ha visto afectada. Es por eso que hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida Eva Carimán, dermoconsejera de Farmacias Cruz Verde. Además, ella forma a todas las dermoconsejeras, sabe mucho. Bienvenida, Eva. Gracias, muchas gracias, Fife, por invitarme de nuevo acá en Chile. Hola, Eva. Hola, ¿cómo están? Gracias a ti por estar acá. Vamos al grano. Bueno, efectivamente la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es como la primera barrera. Exacto. ¿Cómo se ha visto afectada? La piel es el órgano más grande y nosotros estamos expuestos ahora a todos los agentes irritantes a que esta barrera se vaya viendo expuesta. Ya, por ejemplo, el jabón, el cloro, el lavado frecuente de manos altera esta barrera, resecándola y después comenzamos con todo lo que es picor y al rascarnos provocamos eczema o irritaciones. Y ahí estamos expuestos a que también vayan a ingresar microorganismos que vayan a hacer de la suya en esa zona. ¿Microorganismo y virus? Sí. O sea, entiendo, corrígeme tú, que no está comprobado que el COVID-19 puede entrar por la piel, pero sí hay otros virus y bacterias que entran por la piel. Exacto, sí, y pueden sobreinfectar, sobre todo ahora que se vienen todas las temperaturas, como el frío, y hay que tener un cuidado único con las manos de los niños, porque es la barrera más débil que ellos tienen. Su barrera está mucho más débil, entonces hay que tener cuidado con los niños, mantener esa zona bien hidratada, ya tratar de utilizar sustitutos del jabón que vayan a limpiar sin resecar ni agredir esta barrera protectora. O sea, en el fondo, el lavado de manos que es súper necesario, el uso de alcohol gel, que es súper necesario y nadie está diciendo que no lo hagamos, pero eso debilita la barrera cutánea de la piel. Exacto. ¿Cómo lo compensamos, entonces, sin dejar de...? Es que, por ejemplo, usar, evitar el agua tan caliente, que los baños también en el cuerpo no sean... ...hace que la barrera se altere, ya, y mantener los productos indicados en nuestra piel, algo que sea hidratante, ya, utilizar sustitutos del jabón. Por ejemplo, en esta zona, este uno, mantenemos el pH óptimo en la piel. Es una crema. Este es un sustituto del jabón, es un sindet, sindet significa sin detergente, limpia sin resecar ni agredir la barrera protectora. Y para estos días sería como lo ideal. Y aparte lo podemos usar en el rostro y en el cuerpo, porque no solamente las manos se han visto agredidas, sino que la zona de las mascarillas. Yo salí a terreno en esta semana y me he dado cuenta mucho en el punto que todas las personas llegan con irritaciones con la mascarilla, en la zona de las orejas, por el elástico, o en la zona de la nariz, de las mejillas. Y también en la zona de lo que es el mentón, ya, y una puede ser irritación y lo otro, al mantener todo el día esta mascarilla con húmeda, con sudor, con nuestra misma saliva, va humedeciendo. Y recuerda que en los climas húmedos, ¿qué es lo que pasa? Se está propagando cualquier microorganismo, entonces se puede ingresar una malasicia que es un hongo y que puede provocar lo que es espinillas, ya, acné o también alguna otra alteración. Ahora con el, obviamente con esto de tener que usar la mascarilla durante tantas horas, el cúmulo de sudor hace que también los poros de la piel se vayan dilatando. Se dilatan de una manera mucho más, obviamente es de una manera... Exacto, porque están todo el día expuestos a esta dilatación, a este sudor y obviamente el poro se dilata. Si se dilata, van a ingresar todos estos microorganismos y si el poro se obtruye y se oxida, se desencadenan puntos negros. Pero casi siempre se está viendo que ingresan y se pueden provocar malasicias que son hongo y pueden provocar espinillas. O sea, ahí también la limpieza es fundamental. La limpieza es fundamental, siempre retirarlo después de la mascarilla, utilizar productos que vayan a limpiar de una forma óptima todo el rostro en el fondo. ¿Hay algún producto que tú nos aconsejes especialmente? Porque Juli, uno cree, o sea, o muchas mujeres a veces estamos pasando más tiempo en la casa, uno cree que porque no te maquillas tanto, la limpieza puede ser más sutil o uno la puede obviar. Y es todo lo contrario, sobre todo por lo que tú nos estás diciendo, o sea, la polución, la luz, los rayos ultravioleta, todo afecta a la piel y el uso de la mascarilla efectivamente hace que se acumule todo ese sudor en esta zona que es bien delicada también. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, lo que más yo aconsejo que sean con limpiezas, por ejemplo, sustitutos del jabón que vayan a limpiar sin resecar ni agredir la piel. Y produce la misma higiene que el lavado de manos, porque aquí yo quiero recalcar que nadie está diciendo que no cumplamos con eso. Las manos hay que lavarlas y hay que usar alcohol gel. Es que de repente hay clientas que les gusta, o personas que les gusta utilizar sustitutos del jabón, limpiezas con enjuague, o si es una persona que quizás no tiene tiempo, puede utilizar losiones micelares, que estas limpian, desmaquillan, tonifican, hidratan, hacen tensa suena. Pero eso es para el rostro, obviamente. Claro, eso lo pueden usar en el rostro. Alguna persona que quizás no tiene el tiempo y necesita utilizar productos de limpieza, ahí vamos a la segura con eso. ¿Hay algún producto que tú nos aconsejes? Me llamó la atención lo que dijiste de los niños, yo creo que ahí hay un tema con las manitos de los niños. ¿Los niños que atienen, Edu? Tremendos. Ocho el mayor cumple mañana y cinco... ¿Mañana? ¿Cómo se llama? El Edu cumple ocho mañana. ¡Edu! Mañana te vamos a mandar entonces un... Mañana con carrete. ...un cumpleaños con carrete. Claro, pero por ejemplo... A distancia. A distancia. Ya tienen los niños internalizados el hábito de lavarse las manitos. Sí, todo el tiempo. ¿Cómo protegemos a los niños también de esa deshidratación? Con sustitutos del jabón y también con cremas hidratantes. Por ejemplo, hay ungüentos protectores que van a crear un guante protector evitando que factores externos vayan a agredir la piel. También tienen cremas de mano y si ya las manos, por ejemplo, lo que pasa mucho que a los niños en todo lo que con el invierno le dan dermatitis de contacto. Y ahí podrían usar perfectamente alguna crema. Si ya está muy irritado, alguna crema que contenga, por ejemplo, activos como el cobre y el zinc que van a evitar una sobreinfección. Sí. ¿Y cuántas veces al día hay que aplicarle ese tipo de crema a un guento? Por ejemplo, pueden utilizar cremas hidratantes durante el día y el lavado con los sustitutos. Y en la noche utilizar agentes que sean muchos protectores y que eviten que esta zona se vaya sobreinfectada. Ahora cuesta integrarle a los niños de esos hábitos. Y sobre todo el de la crema, sobre todo el de la crema. Y yo creo que a muchas personas también les pasa. Las cremas siempre las aplicamos en esta zona. Y después cuando ya la crema se absorbe, yo le doy la vuelta completa porque a no quedar pegote. Por eso hay muchas personas y sobre todo los varones que no les gusta usar crema. Porque se aplican de esta manera y se aplican mucho. A ver, y comentámoslo porque eso me gustó, eso me gustó. ¿Cómo hay que aplicarla? Ya, Edu, atención. Eso. Hay una gotita. Una gotita. Y de esta manera. Ah, sí. Los nudillos, que esto es lo que más se reseca. Y luego de esta manera. Perfecto. Hasta que se absorba bien. Claro. Como yo estoy lavando hasta acá, porque el lavado del coit dice que es hasta la zona casi de los coitos. Entonces hidrato toda esta zona. Ah, eso es otra cosa importante. Ojo, que las cremas de mano aguantan hasta cinco lavados. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Un guante protector, sí. Quizás estas cremas son de un valor quizás un poco más elevado, pero aguantan hasta cinco lavados, generando un guante protector y evitando también que factores externos vayan a seguir agrediendo. O sea, como dice la Juli, porque era muy importante su pregunta, o sea, ¿te la vas reponiendo cuántas veces al día, entonces? Yo creo que unas tres veces al día y si las manos siguen estando irritadas, ya, por ejemplo, casi alzangrado, ahí ya hay que ir netamente con un dermatólogo, porque ahí ya las cremas valen, pero como paliativo y ahí hay que usar corticoides. Ahora, la verdad que también lo comentábamos con la Eva, el estrés tiene mucho que ver en cómo se daña nuestra piel, ¿no? ¿La piel se estresa? Exacto, porque baja el sistema inmune, baja el sistema inmune. Repite la pregunta, Edo. ¿La piel se estresa? Por supuesto, por supuesto que se estresa. Y, por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, la rosácea, las dermatitis atópica, los vitíligos pueden reaccionar frente a todo este estrés que estamos pasando, ya sea porque hay personas que están sin trabajo, porque hay personas que están quizás con el encierro, que no ven a su familia hace mucho tiempo, y esto puede desencadenar porque baja el sistema inmune y por ende bajan las defensas. Mi hija está con dermatitis atópica ahora. Y por lo mismo, los niños también se ven súper afectados. Y sobre todo ahora, si no cuidamos nuestra piel, ya en el invierno va a ser mucho más difícil recuperarla, porque con los cambios de temperatura la piel se agrede mucho más. O sea, no dejarlo en una segunda línea de cuidado a la piel, que a veces... A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención a Fifi cuando yo empecé a ver... ...y toda esta zona irritada, ya. Ahí, por ejemplo, esto es ideal. Y aparte, esto le encanta a todas las personas. Se puede usar desde un bebé hasta un adulto. Es un agua termal. Y el agua termal, la función que cumple es anti-irritaciones, cicatrizantes y también, aparte, hidrata y calma. O sea, eso te calma toda esta zona que está sufriendo un poco más. Sí, ¿cuántas horas hay que ponerse el agua termal? La puedes usar todas las veces que quieres. Incluso se puede fijar, te sirve para fijar el maquillaje. Ah, sí. Porque hay personas que dicen... ...el maquillaje, por supuesto. A la altura donde tú doblas el brazo, pulverizas. ¿Y se seca? Y eso es todo. Y se seca, se absorbe muy rápido. Por ejemplo, ¿cuándo la podrían usar? Bueno, después de la limpieza, después de la ducha, antes de colocarse la mascarilla, después de la noche, después de la limpieza, retirarse la mascarilla, volver a hacer la limpieza correctamente y aplicar el agua termal. Mira. Bueno, esta fue una invitación junto a Farmacias Cruz Verde, Juli y Edu, para invitarnos también a cuidar nuestra piel, nuestras manos, nuestro rostro en estos momentos en que estamos viviendo tanto estrés, pero que son detalles que no hay que dejar tampoco en el olvido. A pesar de, insisto, este momento duro que estamos viviendo, sobre todo en la región metropolitana. Es que sabes que es un tema no menores de las manos, de verdad. O sea, con el alcohol gel, con el lavado constante, con el uso de guantes. No tiene barrera. Estábamos acostumbrados a usar el guante y además... El guante, la textura del guante, el látex, también te causa algunas reacciones. Sí. Por eso también se pueden haber muchas reacciones alérgicas, por eso. Si no, si solamente se quedan cremas de mano, pero si ya va más allá, hay que usar cremas que son reparadoras. Por ejemplo, que contengan cobre y zinc y que vamos a quitar una. Sí. Perfecto. Buenísimo. A ver, Juli, tú que eres buena para resumir. Cosas importantes. Por ejemplo, yo no sabía que... No, que la mujer es matriz de esto. Es Doris. Ya, ayúdame. Porque, por ejemplo, yo no sabía que con una buena crema generas un guante que te aguanta hasta cinco lavados. Pero estamos hablando de cinco lavados con la intensidad que lo estamos haciendo ahora, que uno se demora más, le pone más jabón. Sí, porque son activos, por ejemplo, son activos que te van a mantener con, por ejemplo, glicerina, vaselina, que tienen bisabolol, que son activos que son calmantes y que van a hidratar. Entonces, para las manos usar una crema hidratante, hidratar las manitos de los niños. Sí. Eso también. Y también pueden ser más grandes las versiones también, que sean, por ejemplo, una Val, que va a calmar lo que es irritaciones, y una Ultra, que quizás también va a trabajar mucho más lo que se queda. Bueno, no es que yo quiera, no vine a vender, vine a regalar, pero sea Cruz Verde y Dermo Consejera, casi en todas las farmacias, nos van a ayudar porque es importante comprar estos productos con asesorías, y eso también hay que decirlo. Pueden ir a cualquier Cruz Verde a lo largo de todo el país y van a tener la correcta asesoría. Aprovecho a mandarle un beso grande a todas las chicas que están ahí trabajando y atendiendo a todas las clientas. Al pie del cañón. Y, exacto, están ahí para asesorarle y recomendarle el mejor producto y el que más se acomode a todas las familias. Exacto. Oye, y recordarles que hoy, entonces, Farmacia Cruz Verde lanzó el Bot, que es un robot que funciona por WhatsApp, es una plataforma espectacular. Me gustó. Claro, Edu, es maravilloso, en tiempo real nos va a responder distintas inquietudes que podamos tener respecto del coronavirus e información de utilidad sobre los locales y producto de la farmacia. Solo pone hola en el número que está apareciendo en pantalla y va a ser tu mejor amigo en el WhatsApp, Bot de Farmacias Cruz Verde. Buenísimo. Es como estar WhatsAppando con Juan Cruz Verde. Sí, con Juan Cruz Verde. Ya, bocámosle el pan, Juan. Tiene no sé qué, pum, pum, pum. Oye, además que te dicen en dónde hay, porque de repente uno tiene que ir a una farmacia, a otra farmacia. Y eso es posible contagio. Exacto. Hoy día tenemos ganadora o ganador. Oye, no me puedo ir porque si no me van a matar. Ya está en pantalla la ganadora del concurso del lunes, el masajeador de cuello. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Buevos! Oye, Juli, Edu, algo súper importante porque la gente nos ha escrito harto. No se preocupen si por la cuarentena no pueden venir inmediatamente a buscar sus premios. Los vamos a guardar absolutamente todo el tiempo que sea necesario. Así que tranquilidad y felicidades a los ganadores. ¡Qué rico masajeador! ¡Ay, no, qué maravilloso! ¿Cuándo trae otro regalo, Afife? Otro concurso ya. ¡Otro concurso! Afife regala. Para que me he dado las manos, podría ser, porque eso es algo que nos afecta a toda la familia. Bueno, regalémoslo para otra semana, Eva. Sí. Ya, para la vuelta de la semana para que hagan un suki. Gracias, Eva. Gracias, Afife. Este fue el cómo con Afife Dog. Muy bien. Hola Chile y el cómo de Afife Dog Mac. Fue presentado por Farmacias Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.